Creo que tenemos una noticia de última hora que no le va a gustar mucho al alcalde y a algunos comisionados. Pero antes vamos a ver este reportaje de Erika Carrillo. El alcalde Carlos Álvarez que ha llamado hipócritas a algunos de sus comisionados. Dice que se lavaron las manos como Poncio Pilato. Sí, además en términos muy fuertes habló contra Norman Breyman. Erika Carrillo tiene el informe. Mientras Norman Breyman espera que una corte apruebe su petición para un referendo contra Carlos Álvarez, el alcalde ve con preocupación que el deseo de un multimillonario como Breyman abra una puerta muy peligrosa según él para los políticos en Miami-Dade. Amenazó a personas electas. Igual que en otros países dicen si votas de esta manera te voy a matar. Aquí no, aquí no te voy a matar pero te voy a votar. Y si tienes un billón de dólares y la mayoría de la prensa lo están tratando como si fuera Elvis Presley, tú sabes, pues entonces las cosas se pudieran poner bien difíciles en el futuro de esta comunidad. El alcalde organizó un comité para su defensa que investiga si se permite o no que se hagan dos intentos de referendo revocatorio durante el mismo año. Los abogados míos ya me lo dijeron que van a tratar de clarificar algo que existe en la Carta Constitucional del Condado que dice que uno no puede montar un rico hasta un año después de que uno ha ocurrido. Aunque reconoce que propuso el aumento de impuestos, Álvarez asegura hoy que lo están aniquilando por una decisión que tomaron los comisionados. Varios de ellos en su opinión fueron hipócritas y se están lavando las manos como Poncio Pilatos. Las cinco personas que votaron que no, ¿qué opciones ofrecieron? Ninguna. Votaste que no, te lavaste las manos como Poncio Pilatos. Que la única persona que no tuvo un voto para aprobar este presupuesto y el recall es por el presupuesto, es la persona que está en un recall. Y de hecho, la única silla que peligra en la actualidad es la de Carlos Álvarez, a quien anoche el empresario Norman Brayman calificó como el peor alcalde en toda la historia del Condado Miami-Dade. Yo personalmente no creo que el presupuesto, eso es algo personal. ¿Usted cree que él tiene intereses creados? Absolutamente. Así que cuando yo lo oigo hablar y dice que esto es para proteger el presupuesto, por Dios. Se pasa todos los veranos en su yate de 200 pies en el Mediterráneo y mitad del año vive en Francia. Pero este es el hombre del pueblo que quiere proteger nuestros intereses. Ay, América, por Dios. Ni él se lo cree. Se espera que para esta misma semana la Corte decida si aprueba o no ese pedido de referendo. Solo entonces podrían recogerse las más de 50 mil firmas durante un periodo de 60 días. Erika Carrillo, Noticias 41, América TV.